El siguiente era tres al primero, el siguiente cuatro. Cada vez me dices una vez la vuelta. Un extraño de lluvia. Para que hagáis el mismo número de vueltas. O sea, el último que no te diría. Sí, te da todo. Sería diez vueltas o diez. No, no, no. Porque me has aportado las vueltas, ¿de acuerdo? No, 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 no. El puente es que cada vez que tú pasas a toda tu fila, se colocas haciendo el puente. Entonces, eso es. Y cuando llegue el segundo, pasa el primer puente y se coloca haciendo el puente. El tercero pasa dos puentes y así todo el rato, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Entonces también se pasan con giros? Dos puentes, más atrás, más atrás. ¡Ah! 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 ¡Párate tú vasco! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!